De nuestra conducta depende el futuro de nuestra cultura Demuestra con postura ¡PRACA! ¿Dónde está mi gente? El Hip Hop Diva que está más vivo que nunca Rock Rap desde las calles, desde la tierra caliente, ya saben Una vez más, la revolución callejera de la escena de Nick McMaster En el ruedo Desorden social directamente desde el Ecafetero, en vivo La sinfonía lirical Instintos mental, direccionales y a conciencias De tal función, parceros, todo iba a guetos reunidos Y aquí con Blackstar, parchados Todos los fluidos tóxicos, Hip Hop Underground Desde las calles del sur, la flecha del Gaitán El alfarero y que hay concreto, Fly Flowing Records, Bogotá Recordándoles que vamos a estar este 7 de noviembre 7 de noviembre, noviembre 7 Ya saben, nos vemos este 7 de noviembre allá en el Jordán Detrás de la sagrada familia Del festival Under Jordan, parcero Under Jordan Festival Hey parcero, recordemos que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas Sustancias psicoactivas O el ingreso de cualquier arma, ya sabes, es un acto cultural, ¿no?